En la clase pasada vimos cómo los genomas virales de DNA son replicados, ¿recuerdan? Hoy les hablaremos de cómo ocurre la transcripción de estos mismos genomas. Estudiar a los virus ha sido importante para aprender acerca de la transcripción. ¿Por qué? Igual que con la síntesis de DNA hemos obtenido una gran cantidad de información al estudiar cómo los genes virales son transcritos y cuáles son las características importantes de la información genética para que se lleve a cabo la síntesis de RNA. El estudio de los virus nos ha brindado información acerca de señales de control, señales que son utilizadas por el aparato de transcripción de la célula para iniciar la síntesis de RNA. A lo largo de esta clase estaremos utilizando los términos transcrito y RNA mensajero y queremos enfatizar la diferencia entre ellos. Un transcrito no se convierte en un RNA mensajero hasta que deja el núcleo y esto es importante que lo sepan. Los virus nos han enseñado acerca de la naturaleza del promotor, del porqué es reconocido para el inicio de la síntesis de RNA. Estudiando los virus hemos aprendido de la existencia de los potenciadores o enhancers, que son secuencias de DNA que juegan un papel muy importante en la estimulación del inicio de la transcripción y que algunas veces estos enhancers pueden resultar muy interesantes en términos de dónde son funcionales y dónde no. La primera descripción de los intrones se dio a partir del estudio de los adenovirus y esos estudios, junto con otros del gen humano de la beta-globina, fueron merecedores del premio Nobel. Si ustedes aprenden de intrones, también aprenderán de exones, que es el material genético donde se encuentran las secuencias codificantes del RNA mensajero. Y finalmente, los virus también nos han dado información de cómo inicia la síntesis de RNA, cómo es regulada, que al igual que en la replicación del DNA, es el evento más importante de este proceso. ¿Por qué es tan importante la transcripción? En general, cuando un virus entra a la célula, lo primero que hace es transcribir su genoma, especialmente si es un virus de DNA. Hay una variedad de templados con una configuración tipo cromosoma, y esto es importante. Cuando decimos tipo cromosoma, se refiere a que no tiene todas las características de la cromatina que se encuentra en el núcleo de la célula eucariótica, pero tienen muchas de ellas. Los poliomavirus, por ejemplo, tienen un arreglo regular de nucleosomas en su genoma, excepto por un área que rodea el origen de la replicación del DNA, el cual también abarca el promotor para la transcripción temprana y tardía. Esa región se encuentra ahí de tal manera que es convenientemente accesible para el aparato transcripción. Adenovirus y herpesvirus, virus grandes de DNA, tienen genomas con una configuración tipo cromatina, es decir, sus genomas están decorados por proteínas virales. No estamos seguros de cómo funcionan exactamente, pero forman una estructura similar a los nucleosomas en el núcleo de las células. Y por último el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que aunque su genoma es de RNA, se transcribe a partir de un DNA integrado, que es visto como parte del hospedero. Hemos aprendido que la regulación de la información genética está definida estrictamente. Los genes virales son transcritos de una manera ordenada, algunos antes que otros y otros después que otros. Algunos dependen mucho de lo que se sintetiza antes que ellos y otros dependen en gran medida de la síntesis de DNA. Hay ciertas señales y controles en el ciclo replicativo que permiten que la transcripción esté regulada. Como ya lo mencionamos y lo seguiremos diciendo una y otra vez, la transcripción está controlada principalmente en la fase de inicio. Esta etapa consiste en que la RNA polimerasa de la célula encuentre la secuencia del promotor y lo que sea que la dirija ahí que permite que comience la transcripción. Hay instancias donde la elongación es el paso limitante, pero son casos muy raros. La transcripción es un proceso que tiene muchas etapas, lo cual permite que haya varios puntos de control. Tenemos el inicio, el reconocimiento del promotor del inicio de la transcripción, la elongación, el procesamiento del RNA y el exporte al citoplasma. Hay especificidad en el proceso de iniciación y algunas veces está regido solamente por la secuencia del DNA que se encuentra presente en el cromosoma viral y algunas otras ocasiones por algo que el virus lleva consigo para ayudar a localizar los genes que tienen que ser transcritos primero. La terminación es un evento más bien simple en la mayoría de los casos. Tanto la RNA RNA polimerasa, como el RNA, son liberados del templado y parece que es un evento simultáneo. Ahora, al igual que con la replicación de DNA, los pasos en la transcripción siguen una cascada ordenada de eventos. El reconocimiento del promotor, justo cómo encontrar el origen de replicación. La formación del complejo de preiniciación. Piensen en esto como cuando se cargan todas las proteínas necesarias y se abre la hélice. Este inicio es sitio específico, es decir, hay ciertas secuencias en los promotores o junto a los promotores de los genes virales que son reconocidos por el aparato transcripcional. Después tenemos a la elongación y posteriormente la terminación. ¿Qué pasa con los transcritos de RNA? Uno de los eventos que ocurre inmediatamente después que la transcripción inicia es que se agrega un CAP al RNA. El CAP es una estructura inusual en la que una guanina se une con su extremo 5' al extremo 5 de la cadena de RNA. De tal manera que en lugar de tener un fosfato libre en el 5' del transcrito, los mRNA tienen un 7-metil guanosina en este extremo. Estos RNA son transcripcionalmente poliadenilados, después de que son transcritos. Hay una secuencia que es reconocida que permite que se agregue una cola de poli-A al extremo 3' y después la polimerasa se cae. Durante el curso de la transcripción y después de haber terminado, los RNAs pueden ser procesados. Hay secuencias que son removidas del pre-RNA de mayor longitud, algunas veces llamado RNA heterogéneo nuclear. Cuando ustedes escriben un manuscrito, siempre lo van editando. Si algo está mal, se regresan y lo cambian. De la misma manera, los RNAs pueden ser editados. En este caso, también hay herramientas específicas para cambiar la secuencia del RNA. Los RNAs son transportados al citoplasma. Dejan el núcleo y una vez que están fuera de él, ya son un RNA mensajero. En el citoplasma, ahora ya están listos para ser traducidos por la maquinaria de traducción de la célula. Una vez que dejan el núcleo y están en el citoplasma, los RNAs decaen. La vida media de cualquier RNA es algo crítico para definir su abundancia y cuánto se acumulan en el curso de la infección viral. Conocemos algunas señales que son importantes para regular el decaimiento. Sabemos que si los ribosomas no están disponibles para traducir a los RNAs, estos mensajeros tienden a ser secuestrados en alguna forma o a ser degradados. Finalmente, conocemos el mecanismo que ha sido descrito recientemente como silenciamiento, donde tanto la célula como el virus pueden codificar RNAs pequeños que se unen a un RNA mensajero blanco, lo cual puede provocar que este mensajero sea degradado o que se inhiba su traducción. Parece haber un gran número de puntos de control donde el RNA mensajero puede ser regulado, tanto en su síntesis como transcrito, y después de que se convierte en un RNA mensajero. Hay tres polimerasas conocidas en las células eucarióticas. La polimerasa 1, la cual se usa predominantemente para la síntesis de RNAs ribosomales, y por lo tanto es una molécula muy ocupada, ya que la célula necesita una gran cantidad de ribosomas para sintetizar proteínas. La polimerasa 2, esta es la encargada de hacer los RNA mensajeros y unos pocos microRNAs, pero muy pocos. Y la polimerasa 3, la cual está muy involucrada en sintetizar RNAs virales, tales como el RNA-VA de adenovirus, el cual es un RNA altamente estructurado. El virus de Epstein-Barr codifica para un RNA que es muy similar y también sintetiza algunos microRNAs que son muy importantes para regular la transcripción y la traducción de estos genomas virales. ¿Pero cómo hace el virus para someter a la célula? ¿Qué hace el virus diferente que los cromosomas celulares para lograr que su genoma sea transcrito activamente? Lo primero que el virus tiene que hacer es introducir su genoma al núcleo de la célula, porque ahí es donde se encuentra el aparato transcripcional. Por ejemplo, en el caso del virus de hepatitis B, como ya saben, lo primero que tiene que hacer es convertir la molécula incompleta que conforma su genoma en una molécula completa de DNA de doble cadena para poder así ser transcrito. Recuerden, la transcripción a partir de DNA sólo se da con DNA de doble cadena, no con DNA de cadena sencilla. Adenovirus y poliomavirus entran al núcleo de la célula, es decir, su genoma entra al núcleo de la célula y en cuanto está ahí, el aparato transcripcional detecta que ciertas secuencias en los cromosomas de estos virus se encuentran accesibles, y así al menos un gen temprano es transcrito. Eso da lugar a una cascada de regulación génica viral. Hablaremos de esto con más detalle. Algunos herpesvirus llevan una proteína asociada al virión, así que llegan cargados y listos para trabajar, aunque aún tienen que introducir su DNA en el núcleo, porque la maquinaria transcripcional que van a secuestrar para que realice el trabajo se encuentra ahí. Sin embargo, esta proteína asociada al virión juega un rol muy importante e interesante en la activación de genes tempranos de herpesvirus. Para el retrovirus VIH, el genoma de cadena positiva tiene que ser convertido en DNA de doble cadena y se debe integrar en el genoma de la célula donde finalmente es reconocido. Los extremos largos repetidos o LTRs son reconocidos como promotores y utilizados para sintetizar el RNA de VIH, tanto genómico como mensajero. ¿Cómo se regula la transcripción? La regulación se presenta principalmente al nivel de síntesis, controlando el tiempo en que se producen los distintos transcritos. Esto es, en qué momento durante el curso del ciclo replicativo se sintetizan las varias especies de RNA y mediante la cantidad, es decir, qué tanto transcrito se produce. Cada uno de estos puntos de control particulares están regulados principalmente en el inicio, aunque la abundancia también puede controlarse por degradación. ¿Por qué hacerlo así? Una síntesis ordenada de los productos génicos permite que eventos específicos sucedan. Si sintetizan las proteínas para la cápside antes de replicar el genoma, no habrá genomas que poner en esas cápside y tendrán una gran cantidad de viriones vacíos. Algunas proteínas virales pueden ser tóxicas, así que pueden requerirse hasta la etapa final de la replicación, pero si se expresan antes pueden provocar que la célula muera y para el virus eso sería suicidarse. No habría nueva progenia, es decir, no se producirían nuevas partículas virales. Por eso la expresión ordenada de los genes virales es importante para que el ciclo viral funcione de manera adecuada. ¿Cuáles son los pasos en la transcripción de un pre-mRNA? Aquí se muestra una figura con una visión general del proceso, donde podemos observar los diferentes pasos de la transcripción. Aquí tenemos a nuestro promotor, a partir del cual se inicia la síntesis de RNA. Y deben saber que muchos de los eventos de iniciación son abortivos, no resultan en la síntesis de transcritos. La polimerasa se une, comienza a sintetizar y frecuentemente se despega. La elongación frecuentemente termina así. Conforme la polimerasa avanza por el templado, el RNA naciente se va moldeando. El extremo 5' es modificado y se van añadiendo nucleótidos en la cadena naciente hasta el punto donde se alcanza una señal en el extremo 3' del gen, la señal que permite que ocurra la poliadenilación. La polimerasa se despega y el transcrito se libera en el núcleo. Se recicla la maquinaria transcripcional y el transcrito es marcado con proteínas si debe ser procesado por splicing, no todos lo son, y después sale del núcleo. Uno de los eventos interesantes es que durante el curso de la transcripción la polimerasa es modificada. De hecho, la polimerasa es una maquinaria muy compleja, contiene al menos 10 proteínas, tal vez más. Y la enzima completa es modificada por fosforilación, lo cual es muy importante para el reinicio de la transcripción. Entonces, estos son los pasos que sigue un transcrito. Mientras se transcribía, se le agregó el CAP. Tiene exones unidos por intrones y en ciertos casos son cortados por una endonucleasa. Así los intrones son eliminados y los exones son unidos entre sí. Se agrega una cola polía y esto puede suceder ya sea durante la transcripción o después de la transcripción. Después el transcrito es reconocido como un mRNA y transportado fuera del núcleo a través de los poros nucleares. Hay algunos RNAs virales que contienen intrones y se tiende predominantemente a traducir sólo el primer exón. Hay otros que han unido sus exones y son traducidos. Por último, estos RNAs mensajeros eventualmente son degradados. ¿Cómo está constituido un promotor? Un promotor es una pieza de DNA. Es una secuencia nucleotídica que está compuesta por un núcleo. Este es el primer sitio de reconocimiento para las proteínas involucradas en la transcripción del DNA. Tenemos el núcleo del promotor y elementos distales. Estos son elementos que unen proteínas que pueden ya sea activar o reprimir la transcripción dependiendo dónde se encuentran localizados. Pueden encontrarse río arriba o río abajo del promotor. En general, contribuyen a una mejor transcripción. Para la mayoría de las unidades de transcripción eucarióticas, hay una secuencia de 28 bases, aproximadamente río arriba del sitio de inicio de la transcripción, conocida como caja tata. Hay promotores sin caja tata, pero la mayoría es una secuencia definida, que es reconocida por un complejo proteico llamado TF2D. Algunos genes contienen una región iniciadora, que ayuda a especificar el sitio de inicio preciso. De otra manera, si buscaran el extremo 5' del transcrito, algunas veces se encontrarían en un punto, otras encontrarían dos bases río arriba o dos bases río abajo, y esto depende de la eficiencia con la que funcione este iniciador. Los sitios distales son frecuentemente sitios de unión para las proteínas celulares o virales, y pueden doblar el DNA como ya veremos, teniendo como resultado un mayor nivel de activación. Después, hay una secuencia conocida como en cáncer, el cual es un elemento de DNA que funciona independientemente de su posición y de su orientación en el DNA. Lo que hace es justamente aumentar la transcripción. Puede localizarse cientos de miles de pares de bases río arriba del promotor o río abajo de un promotor, y aún así tener un gran efecto en la expresión dirigida por este promotor, y es independiente de la posición y la distancia. Hay algunos enhancers que son tejido específicos, de tal manera que sólo pueden funcionar en ciertos tipos celulares, y eso puede influir dónde y qué tipo de órganos puede infectar un virus. Hay otros enhancers que son universales, es decir, funcionan en todos los tipos celulares en los que se encuentren. Si observan en este esquema, este es un promotor típico. Tenemos nuestra secuencia TATA, que se localiza justo río arriba de la secuencia iniciadora. Esas secuencias iniciadoras con frecuencia rodean el sitio de inicio de la transcripción, y este es el núcleo del promotor, el cual es usualmente suficiente para ser reconocido por la polimerasa y dirigir la transcripción. Eso no significa que sea muy robusto, sólo significa que puede iniciar. Tenemos secuencias reguladoras locales, las cuales ayudan a modular la cantidad de eventos de inicio que ocurren. También tenemos secuencias regulatorias distantes que comprenden los enhancers. Por cada enhancer, usualmente hay un silenciador. Entonces, un promotor comprende el núcleo y algunas secuencias regulatorias locales. La región de control transcripcional abarca un área mayor. Diferentes regiones del DNA son reconocidas por familias de proteínas diferentes. Lo primero que tiene que hacer un virus prototipo es introducir su genoma dentro del núcleo. Después, proteínas accesorias virales o celulares reconocerán regiones específicas en estos genomas y comenzarán a transcribir los genes tempranos. En virus más grandes son llamados genes tempranos inmediatos, ya que tienen múltiples familias de genes que son reguladas. Como resultado de la interacción de estas proteínas con el templado de DNA, se produce una estructura que es reconocida para la transcripción de la primera ronda de genes tempranos, y eso a su vez lleva al inicio del proceso de replicación. En algún punto, los productos de estos genes tempranos regresan al núcleo, y eso resulta en la replicación de los genomas virales, que a su vez resulta en un incremento en el número de templados. Algunos virus son regulados por moléculas represoras, proteínas que se unen a secuencias de DNA que se encuentran en los genomas virales. Si originalmente hay sólo un par de genomas, con un par de proteínas de este tipo será suficiente para reprimir la transcripción. En cambio, si después se sintetizan cientos de copias de DNA viral, la disponibilidad de estas proteínas se irá agotando al incrementar el número de copias del genoma, permitiendo la transcripción activa de otras unidades transcripcionales que se encontraban apagadas. Al incrementar el número de copias del genoma, se favorece la expresión de genes tardíos. La proteína de mayor interés para nosotros es la POL2, la holoenzima. Como les mencionamos al principio, este es un enorme complejo proteico que reconoce al promotor. Y por cierto no lo hace muy bien. Reconoce secuencias específicas de DNA, pero necesita algo que le ayude a especificar un inicio preciso. Y esta ayuda viene de otras secuencias de DNA presentes y de proteínas tanto virales como celulares. Este complejo responde a estos elementos, lo cual puede dar dos resultados, o hacer más lento el inicio o aumentar su velocidad. El principal trabajo de la POL2 es sintetizar transcritos de RNA de nuevo. Después de reconocer el núcleo del promotor, se forma lo que se conoce como el complejo de iniciación cerrado, el cual es un agregado de proteínas situado justo sobre el núcleo del promotor donde nada está pasando. Solo está ahí, parado, como un coche en un semáforo con luz roja. Y lo que se requiere es que el complejo se abra. Este complejo se abre de la misma manera que lo hace el complejo de replicación de DNA. Con el ICASAS se permite el acceso al templado. Al abrir el complejo, el promotor permite que ocurra el inicio de la transcripción. Y entonces, la polimerasa escapa del promotor. Todos los factores involucrados en el inicio se quedan atrás y la polimerasa se va moviendo lento sobre el templado. Para lograr escapar del promotor, esta proteína es fosforilada. Este proceso puede ser modificado por proteínas virales que a su vez pueden ser afectadas por varias proteínas de la célula. Pero el resultado es un promotor despejado y la elongación, el movimiento del complejo de la polimerasa. Hay un orden discreto para la unión de proteínas al promotor. Aquí se muestra un promotor de DNA. Tiene una secuencia TATA, la cual es reconocida por una proteína llamada TBP, proteína de unión a la caja TATA, de sus siglas en inglés. Y junto con esta proteína, TF2D, que es este enorme complejo proteico, y TF2A, y estos otros factores. Llegan y forman esta estructura estable que hace que el templado de DNA se doble y de esta manera permiten el acceso a la RNA polimerasa. Lo que tienen aquí es un complejo de inicio cerrado, así que de nuevo no se ha iniciado la síntesis. Como les dijimos, es como un coche que para el motor cuando llega a un semáforo en rojo, y suponemos que es para ahorrar combustible. En este caso están ahorrando ATP, la energía requerida para esto. Una vez que el complejo está formado, se unen otras moléculas. La polimerasa, TF2H y estos factores abren el complejo de inicio y desenrollan el templado. El reconocimiento es un proceso que sucede paso a paso, logrando el ensamble de estas proteínas. Después doblan el DNA, unan la polimerasa, desenrollan el templado. La polimerasa permanece en contacto con el promotor y luego van de un complejo de inicio cerrado a un complejo de inicio abierto. Y esto permite que los nucleóxidos trifosfatados sean polimerizados formando los transcritos de RNA, liberado del promotor. De esta manera, ahora la enzima completa se va moviendo a través del templado. El complejo va elongando y así se va sintetizando el nuevo RNA naciente. Ahora veamos algunos ensayos que se utilizan para medir la actividad de promotores. En el laboratorio se utilizan muchas estrategias. Les vamos a mostrar dos en mayor detalle. El ensayo conocido como runoff se toma un templado sintetizado in vitro, se lineariza, lo ponen en un tubo de ensayo con enzimas y miden el producto que se produce. No es nada similar a lo que sucede en el interior de la célula, pero te da información sobre si el promotor es relativamente fuerte o no. Después tenemos un ensayo llamado marcaje metabólico, el cual es complicado. Es muy difícil de realizar, pero es la manera por la cual podemos ver los transcritos nacientes. Aquí lo que se hace es agregar precursores radioactivos para la síntesis de RNA, ya sea en núcleos aislados o en células completas. Y después, purificando el producto e hibridándolo con el templado, se puede medir la cantidad de RNA que se transcribe a partir de un gen. Finalmente, el ensayo favorito en los últimos 15 a 20 años es un ensayo reportero donde fusionan el gen de una molécula reportera fácil de medir, como luciferasa, la cual es una proteína que emite luz en la presencia de ATP. Unen esta molécula al promotor del que se desea obtener información. Y esta construcción quimérica se introduce en la célula, lo que permite medir en vivo la habilidad de un producto proteico para acumularse. Es un poco distante de los eventos de transcripción, pero es un procedimiento aceptado. Aquí tenemos un ensayo de transcripción in vitro. Se toma un templado, se lineariza y se coloca en un tubo de ensayo que contiene los componentes necesarios para la transcripción, así como nucleótidos marcados radioactivamente. Se purifica el producto de RNA y se determina si se sintetizó el producto del tamaño correcto. Esto es un procedimiento in vitro. En un ensayo con un reportero, tomamos el templado, el cual es un gen quimérico que está compuesto por un promotor de interés y un gen reportero, y lo usamos como un plásmido, que es introducido por transfección en la célula, en donde es transportado al núcleo y se convierte en un material que puede ser transcrito después de cierto tiempo. Entonces extraemos el producto producido en las células transfectadas y medimos la cantidad de luciferasa que se sintetizó. El problema con estos ensayos es que se puede agregar 100 o 200 mil moléculas de plásmido a una célula, pero no sabrás cuántas de ellas son transcritas. Y tampoco es posible saber si fueron propiedades del RNA lo que determinó la cantidad de luciferasa que se acumuló, pero es un ensayo que es utilizado para medir la actividad de algunos promotores. Hay otros pasos en la regulación de la transcripción. Dijimos que la abundancia de un transcrito es regulada mediante el inicio, pero la disponibilidad de templados es determinante. No todos los templados son iguales. No todos tienen la misma configuración. No todos están en el lugar indicado. Pueden estar en el núcleo, pero estar ahí es sólo el comienzo. Algunas veces los coactivadores, es decir, proteínas celulares o virales que son importantes para regular estos eventos, sufren modificaciones. Algunas de las que conocemos incluyen fosforilación, metilación, acetilación, carboxilación y muchas otras más. Y esto puede hacer la diferencia. Algunas veces los enhancers pueden de igual manera cambiar el ritmo del inicio. El splicing es otra manera de regular la cantidad de un RNA. A finales de los 60 y en los 70 se observó que en el núcleo de células infectadas con adenovirus inicialmente se acumulaban transcritos que eran tan grandes como el genoma viral. Sin embargo, al analizar los RNAs mensajeros que se acumulaban en el citoplasma, no se encontraban transcritos tan grandes. Los transcritos en el núcleo eran similares a los RNAs heterogéneos nucleares. A través de extensos estudios y análisis, se demostró que los RNAs nucleares se convertían en RNAs mensajeros, pero no se logró describir cómo sucedía este paso. A principios de los años 80, Jim Darnell encontró que los RNAs heterogéneos nucleares tenían un cap en el extremo 5' y una cola polia en el extremo 3'. Estudios posteriores por este grupo y otros mostraron que todos los mRNAs tardíos de adenovirus, esto es, los RNAs que codifican para las proteínas de la cápside, se transcribían a partir del mismo promotor y fue un descubrimiento muy extraño. Posteriormente, se demostró que todos los RNAs tardíos tienen cuatro partes, un líder tripartita en el extremo 5' terminal y un cuerpo que es la región codificante. Los extremos 5' todos se originan del mismo lugar en el cromosoma viral. Entonces, ¿cómo se obtienen RNAs pequeños a partir de un RNA de mayor tamaño? Por splicing. Este es un esquema del mapa transcripcional de adenovirus. Aquí tenemos el genoma y queremos enfocarnos en esta unidad de transcripción tardía. Lo que ven son cinco regiones codificantes y todas se originan aquí, en lo que se conoce como ML, un promotor mayor tardío. Hay una serie de exones y tres intrones que son removidos. El RNA es transcrito y después estas secuencias de RNA son removidas. Algo que necesitan saber y que después veremos con más detalle es que toda la transcripción es dependiente de E1A. E1A es el primer gen que se transcribe cuando adenovirus entra a la célula. Los transcritos tardíos tienen extremos 5' comunes y hay 8 unidades transcripcionales en el cromosoma de adenovirus y hay RNAs mensajeros únicos. Esta es la figura del trabajo que ganó parte del premio Nobel a finales de los 80, por demostrar cómo sucede el splicing. Queremos que pongan atención en estas asas y cómo están relacionadas con este DNA. Aquí tenemos el RNA mensajero que codifica para la proteína exón de adenovirus, que se muestra en verde. ¿Y qué es lo que sucede? Se transcribe la secuencia completa y después el RNA que fue transcrito a partir de esta secuencia es procesado y se eliminan secuencias, de tal manera que cuando hibridan este RNA con el templado original de DNA, lo que se observa es que se forman tres asas que no hibridan con el DNA y que corresponden a las secuencias designadas como A, B y C, las cuales están unidas por tres segmentos cortos, 1, 2 y 3, y un segmento largo, el RNA mensajero del exón. Si observan cualquiera de los RNAs que se originan como RNAs tardíos, tienen la misma secuencia terminal en el 3'. El extremo 5' es idéntico para todos estos RNAs tardíos. Entonces, si alguien pregunta por qué el DNA forma asas cuando forma un heterodúplex DNA-RNA, la razón es porque no hay RNA homólogo en estas regiones de DNA o simplemente porque fue procesado por splicing. El splicing agrega valor a un genoma. Los cromosomas virales son pequeños y la oportunidad de sintetizar múltiples proteínas a partir del mismo gen, mediante splicing, les permite expandir el repertorio de proteínas que son expresadas. Los intrones proveen numerosos sitios donde las secuencias de RNA son cortadas y unidas de nuevo. Esto abre una compleja gama de posibilidades de arreglos y rearreglos. El splicing ocurre sin que haya pérdida de información codificante. La mayoría de los cortes que ocurren mantienen el marco de lectura. Es muy económico el splicing alternativo. Como se muestra para adenovirus, crea nuevos genes funcionales. Y de esta manera, la información codificante de un genoma pequeño, como el de poliomavirus, cuyo genoma es de 5 kilobases, se expande. Nuevamente aquí les mostramos las posibilidades de splicing alternativo para adenovirus y todas las proteínas distintas que pueden ser codificadas por el mensajero tardío. Cambiando el patrón de splicing, pueden cambiar la proteína codificada. HIV hace lo mismo, con la excepción de que requiere un paso de integración. El genoma de RNA que entra a la célula es convertido a DNA. Se integra en el genoma de la célula y una vez que está integrado, es una molécula lineal que tiene algo conocido como LTRs, repeticiones terminales largas, los cuales son promotores muy poderosos que son reconocidos por la polimerasa celular. El primer producto que se sintetiza a partir del genoma integrado es un RNA que es procesado en dos partes y como resultado tienen la producción de red. Red es una proteína que induce el splicing en todo el genoma y permite la producción de otros productos génicos virales. No es una poliproteína, no es como poliovirus donde se sintetiza un solo transcrito. Se traduce y después se corta. Aquí se producen transcritos individuales con la excepción de la fusión GACPOL y estos genes son resultados del splicing. Algunas veces no es suficiente contener un promotor propio. Algunas veces se necesita un enhancer. El enhancer de los poliomavirus es una secuencia de 72 pares de bases duplicada. Se encuentra justo alrededor del origen de replicación de DNA, el cual también es el promotor para los genes tempranos y tardíos. Este es el primer enhancer que se descubrió y funciona ya sea que se localice 10 pares de bases del promotor o al otro extremo del genoma. Es independiente de la orientación. Pueden voltearlo en una u otra forma y obtendrán el mismo efecto. Lo más sorprendente es que funciona en trans, es decir, no tiene que pertenecer a la misma molécula de DNA que se está transcribiendo. Este es un esquema de la región donde se muestra el enhancer de adenovirus. Aquí tenemos el extremo 5' del RNA temprano y como con SB40, el poliomavirus del que hemos estado hablando, tiene muchas secuencias de unión que son reconocidas por varias proteínas celulares. Estas proteínas se encuentran en diferentes tipos celulares, lo que permite que el virus infecte un organismo y se pueda dispersar dentro de él. ¿Cómo funciona un enhancer? Lo que sabemos es que el enhancer provoca que el DNA se doble. La razón por la cual trabajan a distancia es porque puede permitir que el genoma se doble sobre sí mismo y de esta manera permiten que las proteínas reconocen la secuencia del enhancer y se unen a él, interactúan con el complejo de inicio y esta interacción es la que resulta en mayores niveles de iniciación. En este caso, pueden decir que el enhancer actúa en cis, ya que se encuentra en la misma molécula, pero también pueden pensar que se encuentra en trans, ya que se localiza un tanto alejado del promotor. Aquí les mostramos el experimento que se realizó para demostrar que en realidad los enhancers funcionan en trans. Lo que hicieron fue tomar la secuencia de DNA que contiene al enhancer. Aquí le dimos un valor arbitrario de 100. Después removieron la secuencia del enhancer, es decir, solamente dejaron el núcleo del promotor y la transcripción fue muy pobre. Se obtuvo solamente el 1% de la transcripción. Y aquí pueden ver que el enhancer tiene un gran efecto. Después digirieron el DNA de tal manera que se quedan con una región que contiene el enhancer y con otra región que contiene el promotor. Ahora, si el enhancer es realmente una secuencia que puede actuar a distancia, es decir, en trans, entonces debería ser capaz de unirse físicamente al promotor sin encontrarse en la misma molécula de DNA. Lo que hicieron fue unir una biotina en cada extremo de estas dos secuencias. La biotina se une ávidamente a una molécula llamada estreptavidina. Como resultado, crean una estructura como la que se muestra aquí, que bloquearía la transducción de la señal de un extremo al otro, pero permitiría la interacción entre estas dos moléculas. Cuando las unieron de esta manera, que como les acabamos de mencionar previene la transducción de cualquier señal debido a las macromoléculas que están presentes, se recuperó una gran parte de la transcripción. Los virus también son regulados y regulan proteínas celulares. Utilizan proteínas específicas virales y o celulares para regular la transcripción, ya sea que codifiquen para estas proteínas como los genes tempranos de los que les acabamos de hablar o que los traigan con ellos como coactivadores. En algunos casos, traen consigo o sintetizan proteínas que cambian la manera en que las moléculas regulatorias de la célula reconocen a los promotores. Hay especificidad en el tipo celular que puede limitar la expresión de ciertos virus. Por ejemplo, un virus que se replica muy bien en el vaso puede no hacerlo tan bien en el corazón y viceversa. Y esto es un resultado de las moléculas coactivadoras que se encuentran presentes en un organismo particular o ausentes de un organismo particular o un órgano. ¿Cuáles son algunos de los dominios de las proteínas reguladoras que se utilizan para afectar la iniciación y la regulación? La mayoría de las moléculas regulatorias que han sido aisladas y estudiadas están compuestas de múltiples dominios. Los dominios son entidades discretas dentro de las proteínas que tienen una función y que pueden contribuir a la regulación génica viral. Algunos de los dominios que están definidos son los dominios de unión a DNA. Y eso tiene sentido. Al reconocer una secuencia discreta en un promotor o alrededor del promotor, pueden ya sea silenciarlo o servir de vínculo entre otras proteínas y el promotor. Algunas de las proteínas que se unen al templado son activadores o represores. Algunas veces son moléculas que interaccionan con el hospedero. Pueden tener una proteína que tiene un dominio de unión a DNA y un área que le permite multimerizarse, ya sea con ella misma o con otras moléculas, para formar un heterodímero. También tenemos dominios de activación o represión, los cuales afectan la manera en la que un gen es transcrito. La mayoría de los activadores transcripcionales virales que conocemos se autorregulan, es decir, controlan su propia expresión. Una vez que son sintetizados, tienden a silenciar el gen a partir del cual son expresados. El gen del antígeno T de SB40 es similar a la molécula regulatoria de herpes virus simple llamada ICP4. Ambas proteínas se unen al DNA y tienen múltiples dominios que hacen muchas cosas dentro de las células. Estas proteínas unen DNA y como ICP y el antígeno T, el virus de Epstein-Barr, otro herpes virus, tiene algo llamado antígeno nuclear viral de Epstein-Barr, que hace lo mismo, unirse al DNA y regularlo. Los pequeños papilomavirus tienen una proteína llamada E2, la cual es un poderoso activador transcripcional. Algunos unen proteínas bicelulares. Herpes virus simple trae consigo dentro del tegumento del virión una proteína llamada BP16, que es un potente activador transcripcional. Algunas de estas proteínas, como el antígeno T, E1A de adenovirus y E7, otra proteína de papilomavirus, todas interaccionan con proteínas celulares. Lo que hacen es unirse a una proteína celular y cambiar la manera en la que interacciona con el DNA, liberando así una proteína regulatoria. Las proteínas celulares y virales interactúan con la RNA polimerasa 2 para regular de manera efectiva circuitos transcripcionales. Hay ciclos autorregulatorios positivos que alteran la tasa de iniciación transcripcional, y estas proteínas virales pueden estimular la transcripción. Hay ciclos autorregulatorios negativos que reprimen la expresión génica. Hacen esto probablemente para apagar genes, porque no puede haber una cantidad grande de ellos. Pero lo más importante es saber que hay cascadas transcripcionales, es decir, genes virales discretos son sintetizados a varios tiempos. Son activados en una secuencia determinada. Se sintetiza el gen A, luego el gen B y después el gen C, y en general son muy pocas las ocasiones donde esa expresión ordenada es alterada. Más tarde hablaremos de latencia y discutiremos sobre el producto de un gen viral que debería producirse de manera tardía y se sintetiza en una etapa temprana. ¿Cómo se ven estos ciclos autorregulatorios? Aquí tenemos un gen de interés, el gen X, el cual es transcrito. Su RNA es traducido y ahora el producto de la traducción se regresa al núcleo de la célula y actúa sobre otra familia de genes y los activa. Ahora vamos del gen X al gen Y. El gen Y es sintetizado después del gen X, así que es regulado temporalmente y requiere el producto del gen X. Es regulado temporalmente de manera coordinada, primero X, luego Y y quizás después Z. ¿Por qué los virus utilizan cascadas transcripcionales? Mediante estas cascadas regulan que la transcripción se ve en una secuencia temporalmente controlada y reproducible. Esto permite que el virus se pueda establecer para hacer lo que mejor hace, replicar su genoma, sintetizar proteínas de cápside, hacer nuevos viriones y salir en ese orden. Los primeros productos que se sintetizan en una infección son las proteínas inmediatas tempranas. Inmediatas o tempranas dependiendo del genoma que está siendo transcrito y después, finalmente, se da la transcripción de los genes tardíos. Los productos de los genes tempranos aseguran la producción coordinada de los genomas de DNA y de proteínas estructurales, dependiendo de los productos de los genes tempranos y de los productos de los genes tardíos respectivamente. La síntesis de DNA viral libera represiones del templado. Como les mencionamos antes, al producir cientos y miles de moléculas de DNA, llegará el momento en que haya más moléculas de DNA que proteínas regulatorias de la transcripción, específicamente silenciadores. Y esto permite que los promotores complejos puedan ahora ser transcritos. Estas proteínas activadoras pueden inducir la transcripción de genes virales y celulares y reprimir la transcripción de sus propios genes. Veamos un par de casos. En una manera muy simple, el antígeno TDSB40 es sintetizado como un producto génico temprano. Regresa al núcleo y apaga su propio promotor, inhibiendo la transcripción de genes tempranos. Así que menos transcritos tempranos se sintetizan una vez que el antígeno T es producido. Cuando se sintetiza el antígeno T, comienza la síntesis del DNA y permite la expresión de genes tardíos. Adenovirus hace esto en una manera distinta. Primero expresa la proteína E1A. Luego esta proteína prende otro conjunto de genes llamados E2, pero lo hace de una forma interesante. Lo logra como resultado de su interacción con una proteína celular y liberando un factor de transcripción. E2 es un antirepresor. Lo que hace es liberar la obstrucción del promotor de los genes tardíos y permite la expresión de 4E2, que es un tipo de gen tardío-temprano y de transcritos tardíos. Herpesvirus simple tiene otra manera de activar la transcripción. Dentro del virión lleva la proteína BP16, la cual activa la expresión de todos los genes tempranos inmediatos. De esta manera tienen una serie de productos de estos genes, donde algunos son autorregulatorios o activadores extremadamente potentes que estimulan la expresión de genes tempranos, proteínas de replicación y subsecuentemente de genes tardíos. Lo que han visto son ciclos autorregulatorios, controlados por al menos una proteína celular y cuya participación será mediante la interacción de una proteína viral. Aquí les mostramos sólo una lista de los tipos o números de unidades transcripcionales que son codificadas por varios virus. El pequeño polioma virus, cuyo genoma es de 5 kilobases, tiene dos unidades transcripcionales mayores, pero a partir de ellas son sintetizadas seis proteínas que son generadas como resultado de splicing. El splicing múltiple permite la producción de una proteína más pequeña llamada T pequeña y de varias proteínas del virión. Adenovirus, cuyo genoma es de 35 kilobases, tiene ocho unidades transcripcionales que codifican para cuatro proteínas diferentes. Estas proteínas realizan una variedad de cosas que incluyen el apagado de la respuesta inmune de los pedero. Los virus más grandes, como los de la familia de herpes virus, tienen 82 unidades transcripcionales diferentes. Citomegalovirus humano tiene alrededor de 200 y codifica para 250 proteínas diferentes. Aún no sabemos qué hacen la mayoría de ellas. En todos los casos, los virus especifican activadores transcripcionales. Algunos regulan y otros sólo activan. Aquí tenemos el mapa transcripcional de poliomavirus. Notarán que todos comienzan en el mismo sitio alrededor del origen. En una dirección se encuentran las unidades transcripcionales tempranas y en la otra dirección las unidades transcripcionales tardías. Las diferentes proteínas que son sintetizadas son el resultado del splicing de los transcritos primarios. Cuatro proteínas tardías y dos proteínas tempranas, una llamada T pequeña y otra llamada T grande. En todos los casos, comparten una señal de poliadenilación y las diferencias entre ellas se dan como resultado del splicing. ¿Cómo funciona el antígeno T? Esta proteína funciona exactamente igual que como lo hace para la replicación del DNA. Primero se une como un exámero en una zona alrededor del origen de la replicación del DNA. Y en este caso, cuando el DNA está abierto, permite que la transcripción temprana se apague. Está inhibiendo el promotor temprano, pero como resultado el promotor tardío es activado. La razón exacta de esto no es clara, pero lo que pensamos es que en el centro del promotor se exponen otras secuencias como resultado de la unión del antígeno T, y esto permite que se dé la transcripción tardía. El resultado es que la transcripción temprana disminuye en comparación a la tardía, pero nunca se apaga, solo que se da en una cantidad mucho, mucho menor. Adenovirus tiene tres proteínas que son las que gobiernan las transiciones de fase de transcripción temprana inmediata a temprana tardía. Se debe transcribir el mensajero de E1A y se debe sintetizar esta proteína para iniciar la transcripción de las unidades transcripcionales tempranas. La proteína temprana E2 es requerida para la síntesis de DNA, para liberar ese promotor y para la entrada a la fase de transcripción de genes tardíos. 4A2 es una proteína que estimula físicamente la transcripción de los genes tardíos. Aquí tenemos de nuevo estas tres proteínas. La proteína temprana inmediata E1A es la primera que se transcribe. Una vez traducida, permite la expresión de E2. Esta es una unidad transcripcional que contiene dentro de su secuencia una proteína de unión a DNA, la proteína terminal que se encuentra en el extremo y la DNA polimerasa. En el extremo hay otra unidad transcripcional que se activa y es 4A2, la cual es muy importante para la regulación de la expresión de los genes tardíos. ¿Por qué resulta tan interesante la familia de proteínas E1A? Debido a diferencias en el splicing de esta unidad transcripcional, se derivan dos transcritos. Tienen los mismos aceptores, pero diferentes donadores del splicing. El extremo 5' que es donde se realiza el primer corte difiere entre estos dos productos. Y el producto más grande mezcla algo conocido como CR3, que solo es un dominio dentro de esta proteína, que interactúa con el regulador transcripcional celular llamado MED23, y esto estimula la transcripción de los genes tempranos. La otra proteína solamente contiene dos unidades, CR1 y CR2. Estas porciones de E1A interaccionan con dos proteínas celulares, RD, la proteína de retinoblastoma, la cual es esencial para regular el ciclo celular, para controlar respuestas de daño al DNA y apoptosis, y la otra proteína celular P300. Es otro factor transcripcional regulatorio crítico. E1A no se une al DNA, pero sí se une a todas estas proteínas celulares, y estas estimulan el ensamblaje del complejo de preiniciación. Lo que hace es reunir estas proteínas en los varios promotores tempranos y ayudan a implantar los complejos cerrados de iniciación, de los que hablamos anteriormente. La otra manera en la que funciona es interactuando con proteínas celulares regulatorias. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de RB, una proteína que es responsable en parte de controlar el ciclo celular. Esta proteína interactúa con una familia de proteína llamada E2F o DP, la cual se une al DNA, y cuando lo hace junto con RB, no pueden activar la transcripción. Por lo tanto, RB previene que se active la transcripción a través de estas proteínas. E1A se une a RB desplazando a E2F, lo que la libera para interaccionar con los promotores presentes en el cromosoma de adenovirus. Aún más complicado es el ciclo de regulación de herpesvirus. Este inicia con una proteína asociada al virón, que viene junto con el virus. Se localiza entre la cápside del virus, la nucleocapside y la cubierta que se adquiere de la célula. Esta proteína activa la transcripción temprana inmediata debido a que localiza los promotores de todos los genes tempranos inmediatos. Controla la expresión de todas las proteínas tempranas inmediatas y como resultado de eso, se da la expresión de los genes tempranos y la síntesis de DNA. Después, como consecuencia, se da la expresión de genes tempranos tardíos y genes tardíos, los cuales son dependientes de DNA. Posteriormente, se sintetiza más de esta proteína. Es un producto génico tardío porque está asociada con el virus y una vez que entra al núcleo, decae rápidamente. Por lo tanto, se debe sintetizar más para empacarla en los nuevos viriones y de esta manera pueda iniciar de nuevo todo el ciclo de transcripción. A esto lo llamamos regulación coordinada en modo temporal. Esto es sólo un diagrama que describe todo lo que les acabamos de decir. Lo que queremos que recuerden es que esta proteína entra con el virus. La cápside va por un camino y la proteína toma otro camino. Esta proteína encuentra a una proteína celular, en un momento lo veremos con más detalle. Entra al núcleo y ahí es capaz de localizar los promotores de los genes tempranos inmediatos en el genoma viral circularizado. Estos genes se transcriben, son transportados al citoplasma y ahí se sintetizan los productos de los genes tempranos inmediatos. Todos ellos, con la excepción de uno, regresan al núcleo, prenden la cascada de genes tempranos. Estos transcritos salen del citoplasma, los productos proteicos regresan al núcleo y se sintetiza nuevo DNA. La síntesis de nuevo DNA es la señal para la activación de los genes tardíos, los cuales ahora son transcritos y hacen lo mismo, son exportados al citoplasma, ahí son traducidos. Muchos de ellos regresan al núcleo con el propósito de crear cápside para englobar el DNA. Estas cápside geman fuera del núcleo de una manera compleja y adquieren una envoltura. Durante el curso de la infección se pueden medir varios RNAs virales y en la mayoría de los casos lo que se observa es cuánto RNA viral se acumula en determinado tiempo. Lo que ven es que a tiempos muy tempranos pos infección, en este caso 2 horas, en el citoplasma de células infectadas se acumulan solamente transcritos tempranos inmediatos. 4 horas pos infección, muchas porciones diferentes del cromosoma viral están siendo transcritas y acumulándose. Hay un pequeño pero no significativo cambio en el nivel de la transcripción de los genes tempranos inmediatos. En tiempos más avanzados de la infección predominan los productos de los genes tardíos. Ahora lo que tienen que pensar acerca de esta figura es que estos son RNAs que se han acumulado. En realidad no representan los RNAs que están siendo sintetizados. No todos los genes tempranos inmediatos decaen. Algunos de ellos sólo se encuentran ahí perdiendo el tiempo por decirlo de alguna manera, ya que no son traducidos eficientemente en tiempos tardíos, pero tampoco fueron degradados. Ahora queremos hablarles un poco acerca de esta molécula, BP16. En su extremo carboxilo contiene un potente activador. Esta es una proteína que depende la transcripción. No se une directamente al DNA, pero para que el promotor de interés funcione, debe contener esta secuencia que les mostramos aquí, dentro de la cual hay un sitio de reconocimiento para la proteína celular o CT1. Lo que hace BP16 es que se asocia en el citoplasma con una proteína celular llamada HCF, factor de la célula hospedera, la cual es necesaria para poderse transportar al núcleo. BP16 en colaboración con HCF y OCT1 proveen especificidad en el promotor, lo que resulta en la estimulación del inicio y la elongación específica de las unidades transcripcionales tempranas inmediatas. OCT1 tiene un dominio de unión ADNA que reconoce una secuencia dentro de los promotores tempranos inmediatos. BP16 interactúa con HCF, lo que resulta en un cambio conformacional de BP16, y ahora estos dos entran al núcleo, y ahí lo que tendrán es un complejo cuaternario formado por OCT1-HCF-BP16 y la secuencia de DNA que es reconocida por ellos. La interacción de estas cuatro moléculas resulta en un potente inicio de la transcripción. Finalmente, resumiendo, lo que ustedes tienen que recordar es que un transcrito primario no se convierte en un RNA mensajero hasta que es exportado y deja el núcleo. El exporte usualmente se lleva a cabo por proteínas celulares y el transcrito utiliza poros nucleares para salir del núcleo. Pero también hay un gran número de proteínas virales que actúa como acarreadores. Se unen al RNA y lo transportan a través de la membrana nuclear, ayudadas por proteínas celulares. Este complejo, que marca los RNAs maduros que están listos para ser exportados, se ensambla durante el splicing. Si un RNA no es procesado por splicing, entonces utiliza un mecanismo diferente para salir del núcleo. Estas proteínas que viajan entre el núcleo y el citoplasma, y que en su travesía llevan al RNA como cargamento, son conocidas como exportinas. Muy bien, entonces ¿qué aprendimos hoy? La transcripción es complicada, no es nuestra culpa. Está controlada a varios niveles. Tanto proteínas celulares como virales regulan la transcripción y lo hacen en muchas, muchas maneras distintas. Y la expresión génica viral está regulada coordinadamente en una manera temporal. Esto ha sido todo por hoy.